Desde GNP queremos mandarle su mensaje lleno de amor, de esperanza, positivo. Ahora más que nunca es cuando todos tenemos que estar unidos. Así que les hemos hecho esto con el corazón. Ahí va. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. Cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. ¡Vamos, México! ¡Vamos! Canta y no llores, porque cantando se alegran. Cielito lindo, los corazones. ¡Vamos, México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Viva México!